Según Mati, sujo Bienvenidos amigos del fútbol Amigos de Francucho 5, 4, 3, 2, 1 Ya comienza el show del fútbol Hola changos, como andan todos por ahí? Espero que estén bien, yo estoy bárbaro aquí esperando Un gran partido que se viene River Racing Racing River, partidazo eh Amo la banda querida, pero antes Te voy a invitar a vos que estás ahí del otro lado A que te descargues la aplicación OneFootball Si todavía no lo hiciste, que estás Esperando, allí en la descripción Te voy a dejar el link para que con Un solo clic lo tengas en tu celular Y te enteres de todo lo que pasa Con tu equipo preferido Con tu selección preferida, porque sé que hay gente De todo el mundo que mira los videitos Y también todas las noticias Día a día de lo que va sucediendo Porque se viene Rusia y tenemos Una cobertura especial De OneFootball, así que descargátelo Haceme caso y todo Toda la información de tu equipo OneFootball Allí abajo, un solo clic Y lo tenés en tu celu Haceme caso Vamos al partido River Racing, vamos Banda querida Dale millo, dale Vamos River querido, vamos Vamos, no fue el que ganó este partido Vamos viejo Ya están jugando Racing y River El que va saliendo por la punta Para acá es el Pulpo González Que entrega hacia atrás Al falta de Pinola Va a ser amonestado El segundo central Tres minutos Avarita Espérate Joder Se ganó temprano Peinante Acerve, penola Vino para Benzo Sarabia En el centro El Pulpo ¡Uh! Sí señor No lo cante Lo grito No se abraza Lo desvió Misandro Se ha salvado River Una buena jugada El equipo del Chacho Caudés Se lamenta Licha Esto sigue El querido La empesta Se nació Otra vez Está utilizando Muy bien A los laterales ¡Ahí es! Suena 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 Armani Armani Gigante La doble Armani Igual Igual Bien Armani Bien Armani Está chivaza La peloteta Lo siento Todo el santo Mira 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 ¿Cómo salió De Salió De la congestión ¡Pum! Armani Lo voy a atacar Con la cara Según Mati Siento 2-0 Vas y centro Vamos a ver ¿Qué pasa? Se arreglaba a Copo Quintero 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 La hizo bien El colombiano Le pegó Bien Colombia Bien La advertencia Del árbitro Papi Yo se me pongo A Cidra Viene el centro ¡Pinola! Se pierde Pinola Ganó Javier Pinola El central De River Esto sigue Ciro a Ciro Ganó a Cigali Estaba asignado Muy bien Pinola Porque Tengo Tampano Soto Si lo tira Está a la Vintaro Viene al centro Que libre Sarabia Lautaro Saraccia Terrible Armani Terrible Armani Terrible Armani Para Armani La se lechó Con la mamá Y para Armani La se lechó Que pelota que sacas querido Tremendo Armani Gracias Armani Gracias Armani Gracias Armani San Paoli Armani San Paoli Armani No se hay El otudo Armani Vamos banda Vamos banda Dale Dale Vamos River Que si nos llevamos Los tres puntos acá Guarda Vamos La va recuperando para acá Racing con Neri Cardoso Neri Sigue Neri Lautaro Vale 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 Lautaro 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 Nada Nada Bien Armani Bien Armani Bien Armani Bien Achiscando Armani Muy bien Armani Muy bien Armani Para mí fue excelente Como lo fue Armando el arquero Armani Excelente Armani Montiel Aquí va Montiel Montiel Viene al centro Ay Montiel Saque de Arco Montiel Neri Cardoso Armani Otra vez Franco Armani Sigue Quintero Quintero Muy buena Es Coco Barbieri Es Coco Piti Saque de Arco Se agarran todos en el área Ya viene al centro La sacaba Soto Otra vez El centro del Piti Plata ¡La está bando! ¡Ay no! La peluta que saca No logriste los abraces La peluta que saca Por favor Buen cabezazo Las segundas jugadas Generalmente Tienes que ser más flexibles Lissandro Si la cambia Es gol de Neri Si la cambia Está Neri Lissandro Neri 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 Saca de Arco Que bien lo hacen esto Porque también Racing Con ataca directo Enseguida Pero Rápidamente Los volantes Se acoplan Para Está jugando apenas algunos minutos Neri ¡GIGANTE! Como un jugador Ahorra tiempos Ahorra tiempos Y saca ventaja Lautaro Sin tocar la pelota Ya se deshizo de un hombre Se puso de frente ¡GIGANTE! Perato Sigue Perato Quiere pegarle Perato 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 ¡Uff! Se falta Se falta Se falta Se abre con la pelota River con Sarachi Atención Ahí va Sarachi Arquero Musso se queda con esa pelota Otra vez Llegó River ahora Utilizado Mucho a Sarachi Como salida Uff! Se acoplan El arquero Se viene Racing Ahí está Hacelo Borré 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 ¡Gol! 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 Borré Querido ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! Se me acalabrió el pie ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Vamos carajcos! ¿Vamos a morrer? ¿Vamos a morrer? ¿Vamos a morrer? ¿Vamos a morrer? Salpear esa línea Palacio advierte el Castro ¡Vamos a morrer! ¡De Palacio! ¡Y vos la hacimos en5! ¡Ag. ¡Vamos River! ¡Vamos River! sale del arquero este es Mancilla Mancilla viene el centro la busca por allá metió al pulpo Armani 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 ¿Fue Armani o fue Armani que le sacó? ¿Fue Armani o Armani? Si fue Armani porque ahora le un monumento a este chico y si el resultado digamos que es difícil explicar se fue a ver acá es Maydana Maydana fue quien salvó Maydana el Pity Martínez va a libre palacio va a libre palacio ha sido palacio ha sido palacio gol 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 ¡Gol! 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 ¡Y ahí está! ¡Por acá, por acá! ¡Palacio! ¡El segundo gol del equipo! ¡Gol! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Piti querido! ¡Mirá! ¡Palacio! 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 ¡Gol! 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 ¡Matías! ¡Matías! ¡Pronóstico! ¡No, no puede faltar! ¡Ojo con este! ¡Ganó River! ¡Ganó! 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 ¡Ganó la banda! ¡Ganó la banda con el resultado de Mati Blanc! ¡El 2 a 0! ¡Sí, señor! ¡Triunfazo, Pillo! ¡Triunfazo! 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 ¡Vamos, River! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡River en el segundo! ¡River en el segundo! ¡Mejoró! ¡Después lo terminó de ratificar los cambios! ¡De todas maneras, sin Armani hubiese sido imposible! ¡Gracias, Armani! ¡Gigante! ¡Armani! ¡Armani 2! ¡Racing 0! ¡Triunfazo! ¡Triunfazo del Millo! ¡Anti Racing, un duro rival! ¡Anti Racing, uno de los mejores equipos que está jugando la Superliga, si no el mejor que ha estado jugando en los últimos tiempos! ¡Por eso yo creo que este triunfo en condición de visitante es muy importante para el equipo de Gallardo! ¡Mati tiró que salíamos 2 al 0! ¡Eh! ¡El tipo sabe! ¡El tipo sabe! ¡Triunfazo para ir sumando puntos! ¡Para ir viendo si nos metemos en las copas! ¡Yo creo que este triunfo es muy importante para River! ¡Es muy importante en cuanto a lo anímico! ¡A un Racing bravísimo! ¡Y párrafo aparte! ¡Para Armani! ¡Armani 2, Racing 0! ¡Armani 2, Racing 0! ¡Sampaoli! ¡Vos, pelado! ¡Que estuviste en la cancha! ¡Fuiste a ver a Lautaro Martínez! ¡Que también lo quiero para la selección! ¡Pero si no llevas a Armani! ¡Me estás haciendo dudar si entendés o no de un poquito de esto! ¡Yo creo que vos sabés mucho más que yo! ¡Creo que sabés mucho más que yo de fútbol! ¡Imagino que sí! ¡Armani tiene que ir a la selección! ¡Pero no solo tiene que ir a la selección para calentar un banco y estar en el tercer lugar! ¡Armani tiene que ser titular en el Mundial! ¡Y yo creo que hasta los hinchas de Boca están de acuerdo con lo que digo yo! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡El saludo para todos! ¡Ah bueno! ¡El saludo especial para Nico Raffo que se ha hecho su canal de Youtube! ¡Que estuvimos compartiendo un videíto para que lo sigan! ¡Así que les mando un abrazo grande para él! ¡Y para todos y cada uno de ustedes que están ahí! ¡Estamos cerquita de los 100.000! ¡Así que falta! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! ¡Pero bueno! ¡Estamos contentos! ¡Estamos contentos! ¡Estamos ganando la banda! ¡Dame un abrazo! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Nos vamos a reencontrar en la próxima! ¡Tenemos muchos más partidos especiales para compartir con ustedes! ¡Mami! ¡En el año mundialista! ¡Decilo vos! ¡Decilo vos! ¡Cinco, cuatro, tres, seis, uno! ¡Aaah! 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 ¡Pero que viva el fútbol francucho! ¡Aaah! Y no te olvides de suscribirte aquí, dándole click aquí. ¿Sí? Y de mirar mis otros videitos anteriores. ¡Dale! ¡Nos vemos!